Vemos aquí, ficheta, ya, ya, tu juguete, ahí ya la pelusera, la pelusera, mamá, el juguete, el juguete. La pelusera de mamá. Sí, eléctrico, bellota, los dedos de mamá, sí. Sí, la cabeza de mamá. Es que, ya, te has cansado de mamá. Sube, 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 sube. ¿Aquí? ¿Pello? ¿Pello? ¿Aquí? Uy, mamá, mamá, sí, mamá. Ay, qué mamá jabalí más rara. Ay, qué mamá jabalí más rara.